¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Por qué soy como soy? ¡Qué razón te desprecias! ¿Por qué vivo en la gente que dice que no es de tu altura? No me dejas cantar en tu reina con otros te cantar ni me dejas mirar de tu piel en tu lugar ni me dejas ni me dejas ni me dejas ni me dejas me estás asegurando odierándolo no tengo derecho nada no sirve de un poco Pero siempre en el fondo no las me están atorando No puedo pensar que tu amor no se me acabe Pero ni nada a mi nadie podrá separarlo Es un pueblo que nunca se mora y así con los pueblos Va a poder olvidar tantas cosas que hay que matarlo No te has quedado en lo que se siente No te has quedado en lo que se siente No te has quedado en lo que se siente No te has quedado en lo que se siente No te has quedado en lo que se siente ¡Aló! ¡Suscríbete al canal! ¡Aló! ¡Suscríbete al canal! ¡Aló! ¡Suscríbete al canal! ¡Alflame la pasada! ¡Alflame la pasada! ¡Alflame la pasada! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Eh! 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 En los pisamos, los sisamos, la risa es muy pesada, despegamos, les veo por ti. En el propio tema, enr juego, en el norte televisión steamed uı, diciéndole, sedié. 24 horas, los kilómetros excep Jie, despegamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa temperatura que yo me había de robar Y eso sí que no me grita Esos tiempos ya pasaron sin grato Esa temperatura y una hacia el lugar Más vuelotas yo he tenido Y les he pagado más Muchas bolas y más divertido Y les he pagado más Cuánto hay más a esa chaparra Que hoy te vienes a enamorar Hasta aquí ¡Escirotalo viejo! Regresar una despedida De atrás vengo a dejar La que no me puedo ver Tampoco me alejar ¡Vamos! 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 Gracias.